Soy Miguel Nonay, explorador de destinos accesibles. En este programa os presento el Hotel Illunion Romareda en Zaragoza con silla de ruedas. Visitar Zaragoza es una maravilla, la caba uno fascinado. Y aquí en el Illunion Romareda vamos a descansar y a reponer porque es casi. Gracias por ver el video. ¡Hola! ¡Hola! El agüita de cortesía, que nos puede estar todo el día por ahí. ¡Sabe a ruedas! ¡Me encanta esta vida! ¡Muy highlighted in the air! ¡I don't care if you go! 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 En el baño hay detector de caídas y varios interruptores SOS para nuestra seguridad. En el sótano existe baño adaptado para los huéspedes. Hay varias plazas para personas con movilidad reducida a pocos metros del hotel. Irúnia en Roma Lega cuenta con muchos reconocimientos, la mayoría por su hospitalidad durante la epidemia de COVID-19. Su situación es inmejorable ya que se encuentra a pocos minutos del centro en transporte público. Bueno, tras descansar en el Ilunion Roma Lega y desayunar de maravilla, vamos a seguir conociendo Zaragoza. El hotel Ilunion Roma Lega tiene de todo y todo está en su sitio, en Zaragoza, con silla de ruedas. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nonay, explorador de destinos accesibles. Gracias por acompañarte. Gracias por ver el video. Gracias.